Música Hey gente que tal, continuamos nuestra aventura en Towers of Agasva Echar una mano, estoy aquí al lado de donde aparecimos después de cruzar el puente gente Está chulo como brillan las estructuras aquí ¿Por qué me he venido aquí? En vez de quedarme donde la mano Pues porque tengo el inventario lleno y quiero ver si puedo Escombros, ruinas, cosechas, cosechas, pues se pueden cosechar los escombros Vale, quiero ver si puedo soltar cosas o me voy a tener que ir al otro lado A los cofres a soltar alguna cosilla porque tengo el inventario y ya os digo A tope gente Una cosa que he cambiado del juego, ahora cuando he entrado Antes de entrar había un parche y han cambiado lo que es la fibra Si os fijáis Ahora ya Y esto es madera La madera, a ver Es que la madera la han cambiado también Bueno, han cambiado los palos Los palos ya no son palos como tal ¿Hay aquí un palo? Sí, a ver ¡Ey! ¿Has visto? Los palos ya no son palos, son madera Vale, aquí, cinco, vale Está amaneciendo ya, perfecto Vamos a ver, voy a cambiar la misión A ver, perdón Diario Echar una mano que nos pide matar 10 zarpas marchitas y una zarpa mal Esto no lo entiendo, estos tienen que estar mal Esto no sé lo que son Zarpas y zarpazas ¡Ah! Vale, zarpas y zarpazas Vale, no necesito Vale, 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 vale Entonces, informa Agit, habla con Korug, habla con Dada Pues vamos a hablar con estos tres, a ver ¿Puedo enfocar esto? Como dice aquí Vale, eh... Agit, Korug y Dada Esta es una, imagino A ver, ¿qué nos dices? Saludos de tranquilidad, joven retoño ¿Ves aquí esta estructura enorme y con forma de cúpula? ¿Qué es? Creo que este es el portal que nuestros ancestros solían usar para viajar por Agasba Con gran facilidad Ah, mira, los portales, guay ¿Te imaginas algo así? Mis humildes elixir nunca harían algo tan sensacional No entendidos Pero ese es el poder de la armonía, joven retoño ¿Podrías investigar el portal para ver cuánta armonía necesitamos para ponerlo en marcha? Sí Este no, hemos dicho Vale Entregar Por los espíritus lo has conseguido El portal está activo Naturalmente no podremos viajar por el portal hasta que encontremos otro portal y lo activemos también Cada santuario, cada templo y cada aldea deberían tener uno, incluida la aldea que hemos establecido en Isla Ar-Amani Os imploramos, joven espíritus elogiosos Velad por la seguridad de la joven retoño mientras busca otro portal Hay que volver Y permitid que viaje por dicho portal de una pieza Entera y sólida Ese es nuestro ruego Simu Shima Vale Gente, vámonos No voy a hablar con nadie más, quiero volver a ver qué ha pasado Eh, a ver Para dónde eres Imagino que hacia el norte, ¿no? No, hacia abajo O sea, todo el resto para allá Allá vamos Y esa raya le sale en minimapa, gente Ah, es la raya Se ve la raya de la cuadrícula Ah, qué bueno A ver, quiero ver aquí qué hay Hola Va, si caigo ahí estoy muerto seguramente No sé si llegaría a la orilla ¿Quién es este? Tú, ¿qué te pasa? Este me va a dar una misión, ¿verdad? A ver, hola Habari, hablar Hola amiga, ¿necesitas algo de mí? Espero no haber preocupado a nadie con mi ausencia Los peces y los voladores me llamaron la atención cuando cruzamos el puente Quería observarlos un rato Parece que nadie más se da cuenta de los De los gráciles que son ¿Tú los ves? Eh, la verdad es que no La belleza de la naturaleza está por todas partes Si te paras un segundo para observarla Intenta observar cinco peces y voladores diferentes Vale, tenemos Misión nueva Vale, ya lo miraremos Vamos a entregarle alguna cosilla si podemos Si podemos Hola amigo Eh, a ver Saciame apetito con todo esto y veré que Toma Vale Eh, entregar Entregar Y algas Me faltan algas marinas Vale Lo siento, tío Algas marinas Tengo hueco ahora Que he entregado No, sigo sin hueco Tío, porque si no me tiro al agua Pero Hola ¿Dónde van esos? Que no van a por mí Pues sí, sí van, sí Vámonos a la base, gente Creo que era por aquí Hola, gentecilla Vamos a la base A ver, ahora puedo activar Antes, bueno, antes de activar A ver Abrimos aquí Quiero cocinar Usar Coño, mira, esto ha cambiado Carne cocida Pescado Ensaladas Fabricar 7, 8 ¿A brochetas puedo? No Necesitaría la seta A ver cómo andamos 10, vale Vale, ahora hay que activar aquí El portal, ¿no? Este era el portal Sí Entregar Ok Lo tenemos ¿Y ahora qué? Portal Usar Lo uso Vale Y ahora nos vamos Al norte Al norte Aquí No, ahí no Aquí Confirmar Ala, ya estamos Mira qué guapo Viaje rápido Ya tenemos un portal, gente Eh, guay Y tengo hueco Un poco, no mucho Pero algo tenemos Tengo semillas Que habría que plantar Voy a plantar Alguna semilla Esta, por ejemplo Se puede plantar en cualquier sitio Vale Usar Pues aquí vas Ok Más semillas Estas 5 Fruta raro Esto no lo puedo usar No, esto es para comer Ah, vale Estas Usar Vamos a plantar un poquito Vale De momento Me vale A ver Habla con Koru Koru Voy a por ti Koru es el rey Este Hola amigo No, este es Sahit Bueno, también tengo que hablar con este Esta es la majestuosa Midhaven De la que Me han hablado toda la vida Qué triste Aunque me Percenaran los brazos Podría crear algo mucho más majestuoso Empecemos quitando todos estos escombros con el pico Cómo voy a pensar con tanta basura por todos lados Además en esta zona no crece nada Cómo voy a levantar una nueva y mejorada Midhaven sin nada Necesitamos que crezcan más plantas y árboles por aquí Para poder arrancarlos y talarlos Necesitamos un ecosistema Le he pedido a Pavel que busque al dios del bosque y le pida otra semilla colosada Así empezará a crecer algo por aquí Sal y échale una mano si no vuelve pronto Y no olvides los escombros antiguos Vuelve conmigo cuando termines con estos dos encarguitos Vale Escombros, ¿no? Hemos dicho ¿Dónde están los escombros? Esto Cosechar Vale Uno más y lo tenemos Perfecto Encuentra a Uldra Habla con Koru Koru que mira Ok, Koru está ahí Hola, amigo Que luna el parco Oh, joventísima Volver a Midhaven es todo un regalo de los espíritus Verás que sí Por supuesto Tuve una visión que deseo contarte Escúchame bien, joventísima En la visión estoy justo aquí en Midhaven El sol me ilumina Luego, encima de mi cabeza No vuela una única No vuela una única Sino varias Una manada de Hubanga Con más ejemplares de los que se ha visto nunca en la historia Los Simus dejan todo lo que están haciendo Y se disfrutan del espectáculo No sé qué significa Pero siento su importancia Por lo que sabemos Hubanga Se existieron Sí existieron Debido a la caza de los cazadores de la reina Chilecu Antes incluso Que los machitos Nos expulsaran de esta tierra Aún así me gustaría que exploraras y encontraras cualquier información que puedas Sobre los Hubanga Aunque los Hubanga se hayan ido Seguro que las reliquias de su época están esparcidas por Agasba Si alguien sabe dónde están esas reliquias Esos son los cuatro dioses de la naturaleza Creo que has conocido ya a Undra El dios del bosque Aún tienes que conocer a los dioses del mar, del cielo y de la montaña Cada uno tiene un temperamento único y son famosos por su margen Así que ten cuidado con ellos Te he marcado en el mapa donde solían pasar el rato la diosa del mar, la del cielo y el del bosque Cuando yo era joven a lo mejor siguen por ahí Encuentra a esos dioses y pregúntales si saben sobre los Hubangas Los Hubangas son al final una parte importante de nuestra historia Que hay que preservar Asegúrate de hablar con Olson cuando puedas sobre cómo preservar mejor la historia Jovencita Está por el museo intentando recuperar lo que puede Vale, tío Madre mía, qué chapa Qué chapa me ha dado Vale, entonces Objetivo Diario Encuentra a Undla El dios del bosque Vale, mapa Aquí arriba Bueno, ahí arriba, ahí abajo Este, el del mar Tengo que meterme en el mar, vale Aquí, ese está aquí Vale, media vuelta para allá, ¿no? Ahí, correcto Que está por aquí arriba Vale, aquí Ahí hay un árbol, seguro que es aquí ¿Qué es esto? No sé lo que es, pero eso respira Uh Mírale, está aquí el... Mírale Hola, socio ¿Qué haces tú aquí? ¡Chilulta! Amiga mía, vaya Qué brillante suerte encontrarte aquí Le pasa algo raro a Undra, el dios del bosque Está justo ahí entre los restos de ese bosque sagrado Por favor, échale un vistazo cuanto antes Creo que necesita nuestra ayuda No me lo creo No me creo que aquí la gente necesite ayuda A ver, ¿dónde está socio? Canto extraño Fruta raro, lo quiero a montones La cura de mi peor Se ha borrachado con la fruta Humana testosa Le cborne Fruta raro Un árbol Quiero Fruta Una Son 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 Un fervicio Eres cabezota, me recuerdas a ella, vamos, venga tío, más rápido, eres mejor que la mayoría de los humanos, pero no te pareces en nada a ella, ni lo más mínimo. Uldra, fruta raro, la oscuridad iluminas, fruta raro y mi corazón domina. Fruta raro, contigo no hay ducha, fruta raro será mi musa, jajaja, ¿estás bien? No, estará bien cuando me traigas toda la fruta raro que necesito. Vale. ¿Y qué fruta necesitas exactamente, campeón? No sabemos, ¿no? Habla con Pavel, Pavel está aquí, ¿no? Es este. Pavel, amigo. ¿Qué le pasa a este loco? Oh, chumpa. Nunca pensé que vería a un dios de la naturaleza en un estado tan lamentable. Qué visión tan confusa, amiga mía. Seguramente esta fruta raro lo haya dejado embriagado. Mi tío me enseñó una vez un gran truco para aliviar la borrachera. Dijo que si masticabas hojas de planta a ley, recuperas el sentido en cuestión de minutos. Tal vez podríamos recoger algunas hojas de ley para el dios del bosque. He visto unas cuantas cerca de Milhaven. Tal vez se dé cuenta de que si nos preocupamos por él y que queremos cuidar de la flora de la zona, no esperamos el tiempo, amiga. Hagamos que ultra se sedene. Vale, tengo que volver a Milhaven, ¿no? Vale. Dos. Dos hojas. No tengo yo de eso. No tengo en la base. Claro. En el cofre. ¿Hacia dónde tengo que ir ahora? Aquí hay otro portal, ¿eh? Hay otro portal aquí. Si la activo... A ver. Ahí arriba. Bueno, me renta, ¿no? Me renta ir a ese portal, ¿eh? Imagino. ¡No! A ver, un momento. Papá... Papá... Hacia allá. ¿Me equivoco? Sí. Vale, ¿dónde está el portal? Todo recto. No sé si me rentaba, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto a hacer de noche de golf. De repente. ¿Dónde está el portal? Ahí arriba. Eh, no, 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 no. Aquí hay algo, ¿eh? Que me... Tengo un efecto ahí a la izquierda que no sé cuál es. Pero no me quita vida ni nada, ¿eh? ¿Esto qué es? Roca de fragmento machito. Pico de hierro. Vale. Ay, ahora sí. Uy, 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 uy. No, no, no. Vámonos de aquí. No, no. Uy, madre. Me muero. Me voy a morir. Casi. Casi. Ese portal no puedo... No, 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 no. Vamos a morir aquí. Vale. A ver, socio. Ven aquí. Ah, y, y. Fruta, fruta raro para mí, ¿eh? La humana apestosa ha vuelto. ¿Qué me traes? ¿Más fruta raro? Sí. Gracias inmensas, humana apestosa. Que ruble. ¿Por qué me siento tan normal? Humana, me has engañado. Deberí suponer que me fastidiaría en mi buen momento, como hacéis con todo. ¿Ves? La vasta zona muerta alrededor del oasis en el que estamos. Antes todo era así, un bosque sagrado exuberante. Hasta que llegaron los humanos y sobreexplotaron mis bosques hasta decir basta. Ahora solo queda una pequeña parcela de vida. Qué pena. Vamos a arreglarlo. Un bosque sagrado restaurado no curará el ecosistema dañado de toda la gaspa humana inconsciente. Pero si insistes en ayudar, podría ver qué puedo hacer si me trajeran una cierta cantidad de amistad y otros objetos. ¿Estamos? ¿Jubanga? ¿Buscan más jubanga a las que asesinar? Me temo que habéis acabado con todas. No he visto ninguna en los cielos desde mucho antes de que aparecieran los marchitos. Toda punta a su extinción. Eran una especie excepcional hasta cuando morían engendraban vida. Cuando una jubanga moría y su cadáver se posaba en la tierra, de sus huesos brotaba el follaje más asombroso. Se les llamó árboles fértiles. Ahora están todas sin vida por vuestra culpa. Pero si quieres ver una, te recomiendo visitar la oasis de Flor de Mar, en la región de Aztembo. ¿Estamos? ¿Armonía? ¿Bosques sagrados? A ver. Cualquier acción que reafirme la vida te otorgará armonía humana. ¿Plantar, alimentar? Que sí que estoy, ya me lo sé. Puede que haya eliminado la fruta rara del menúanismo, pero el dolor de cabeza sigue siendo horrible. Necesito que me proporciones un poco de armonía extra para tener fuerza. ¿Vale? ¿Bosques sagrados? Hay muchos bosques sagrados por toda la gala. Todos están muertos debido a la ambición humana y vuestro desprecio por la naturaleza. Cuando un bosque sagrado se restaura, es probable que brote una semilla colosal. ¿Puedes hacer con esta semilla lo que desees? ¿Estamos? Fértiles. Cuando una jubanga moría y su cadáver se posaba en la tierra, de sus huesos brotaba el follaje más asombroso. Se le llamó árboles fértiles, ahora están todas sin vida por vuestra culpa. Sí, hombre, sí. Todo claro. Vale. Reforesta el bosque de Isaiah. El bosque de Isaiah. Mapa. No, ese no es, ¿no? ¿Dónde está el bosque de Isaiah? Vale, es este el bosque, es este. Y necesita armonía. ¿Qué necesita exactamente, tío? ¿Dónde lo tengo que dar? ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha ido este hombre? ¿Dónde está? No sé qué tengo que hacer aquí, ¿eh? Aquí, vale. ¿Esto qué es? Vale, me lo quedo. Hablar. Regenerar el bosque. ¿Tienes todo lo que necesitas para regenerarlo? No lo sé. Hoja de ley. ¿En serio, tío? ¿Qué? ¿Hija de ley? Vale. Me piden más hoja en serio, tío. Vale. Estamos aquí. Voy. Amigo. Toma. Tengo lo tuyo. ¿Tienes todo lo que necesito? Sí. Entrega todo. Ah, con que tienes el don. Acompáñame. Vamos al centro del bosque sagrado. Allí. Me da que no, eh Ah, sí, me da que sí Vaya, creí que había perdido mis habilidades Parece haber brotado una semilla colosal con todo el jalé Si la quieres humana apestosa es tuya, la tienes justo detrás Si quieres continuar nuestra labor, reúnete conmigo en el bosque sagrado de la región de Alto Aja Queda mucho por regenerar, si te tomas en serio la restauración del ecosistema, claro Claro que sí, hombre A ver, tengo una semilla, ¿dónde? Cosechar No ¿Dónde está la semilla que dice que tengo? Justo detrás me ha dicho, ¿no? Buah, que ahora esto está todo a tope Trombón del bosque No, no, aquí, aquí, aquí Ahí está, cógela Semilla de flor emperador, un nuevo común ¿Cómo? Esta Semilla mística que puede crecer hasta convertirse en un árbol de flor emperador Y que crea un ecosistema tropical Solo se puede plantar en un bioma, en el bioma árido Vale Sal de aquí Madre mía, que... Qué jaleo, ¿eh? Amigo ¿Qué ven mis ojos? Acabamos de ver al dios del bosque haciendo que vuelva a crecer un bosque sagrado Hiciste bien en recoger la semilla colosal tropical que germinó Vamos a plantarla en el bioma tropical que hay alrededor de Midhaven cuanto antes Vale, y a ver Y eso es, ahí Todo recto Pues venga Al dios Ahí está el bosque, ese sí Es aquí Eh, no, 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 no Es ahí, ¿verdad? Todo recto Vamos a intentarlo Uy, hay un bicho ahí Hay varios Es aquí Puedo sembrar la vida sin ella No puedo, ¿eh? No era ahí Está aquí, míralo Siento que debo disculparme, humana apestosa La última vez que me viste no estaba en mi mejor momento Verás, la fruta raro no me sienta bien Pero la realidad me sienta mucho peor Los humanos deforestáis y sobreexplotáis la tierra Destruyendo cualquier ápice de naturaleza que encontréis Luego los marchitos se apoderaron de esta tierra Absorbieron toda la vida y la convirtieron en un terror estéril Y justo cuando los marchitos empezaban a calmarse Llegaron los humanos de nuevo Se me están antojando una fruta raro de solo pensar Siento que nunca más podré crear y cultivar la naturaleza en paz Pero estoy divagando No nos hemos reunido aquí para hablar de esto Estamos aquí para regenerar el bosque Hay una araña ahí También necesito que crees un ecosistema tropical Usando la semilla colosal Que conseguiste al regenerar el bosque Esto fertilizará el sueño El suelo Y otra cosa Un bosque sagrado no puede crecer entre la neblina marchita Tienes que despejarla restaurando el santuario de Anja Vale Ahora vete Yo me quedaré aquí Me morí Vale Me he muerto Pero A ver Mapa Donde me pide que haga el portal No, no, ahí no es Ni idea, gente Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué no me puedo mover aquí? Ah, por esto Vale, vale, vale No sé qué ha pasado Reforestación Activar un portal Activa un portal Pero un portal de santuario ¿Eso qué es? No tengo ni idea Se va a hacer de noche otra vez ¿En serio, tío? ¿Eso es un santuario? Eso Voy a verlo ¿Esto qué es? Eres el pequeño aprendiz de Agil, ¿verdad? Quiero decir, su aprendiz Un placer conocerte Gracias por reparar el puente de Luthoros Para que todos pudiéramos llegar aquí A Midhaven Estaba admirando esto que encontré ¿Veis esta cosa tan grande? Mi padre creció aquí Y me contaba historias sobre este lugar Nunca pensé que lo vería yo mismo Esta es la puerta multijugador De nuestros ancestros Amigo Parece que la erupción marchita No ha afectado en absoluto La puerta multijugador Qué suerte para nosotros Podemos usar esto para visitar otras islas Como La nuestra O invitar a forasteros a visitar nuestra isla Úsalo cuando quieras Invitar Sí, podrías invitar Vale Vale, vale Vale A ver Cómo va esto Inspeccionar Multijugador Acceso anticipado Por favor Tome en cuenta La experiencia multijugador actual Todavía está en beta Y puede tener errores ocasionales Y o problemas Estaremos agregando características Al multijugador Y corrigiendo errores Durante el periodo de acceso anticipado Gracias por apoyarnos Durante el acceso anticipado Dejadlo Cómo está Esto qué Puedo hacer algo aquí No Vale O sea Este es el multijugador Me estoy liando con las cosas Vale Portal, portal, portal Este Sí Ahora de día Vamos a cosechar Las lechugas Vale Marchando lechugas Lechugas Para acá Tendría que ir a por algas Vamos a ir a por algas Al mar Hacia allá Ok Aquí estamos Vamos a buscar algas Las algas Imagino que estarán aquí No hay más Son estas Son estas No Esas Son esas Alga marina Una Solo una Estoy Tengo una Una Y necesito Diez Lo tengo Claro Vamos Sube Ok Recupera Dos Dos Son ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, gente, pues estamos aquí Reposando un poquito después de coger Unas pocas algas, tenemos Cuatro, es largo el camino Es larguete Vamos a dejar la aventura por aquí Yo me voy a quedar intentando conseguir Las otras seis que me faltan Y lo veremos Entregaremos la misión a la Caca esa que anda por ahí En el siguiente capítulo Así que, gente, dejamos la aventura por aquí Y nos vemos en el siguiente Adiós